Cuba Información En los últimos 10 años, Cuba ha dado un salto importante en el acceso a Internet. Según el estudio independiente Informe Digital 2020, es del 63% de la población. Internet es ampliamente accesible en Cuba. ¿Por qué Estados Unidos insiste en que no lo es? Es la pregunta que se hace el periodista Rich Ehrlich en un trabajo reciente para el medio Truthout. Ehrlich considera viciado y obsoleto el último informe de la Freedom House, que asegura que Cuba es uno de los entornos menos conectados y más represivos del mundo para las tecnologías de la comunicación. El reportaje afirma que desde Cuba se puede acceder a medios como el Nuevo Herald de Miami y que solo 36 sitios web correspondientes a grupos financiados por la Casa Blanca tienen algún tipo de restricción. En contraste, son cientos los bloqueados en la isla por el gobierno de Estados Unidos, desde las compras por Amazon a las aplicaciones bancarias o informáticas, incluidas sus actualizaciones. En paralelo, el Grupo de Tarea de Internet para Cuba, financiado por la Casa Blanca, promociona todo tipo de campañas de rumores, fake news y otros elementos de desestabilización dirigidas a través de las redes sociales a la población de la isla. El reportaje deja claro que el aún caro e insuficiente acceso a Internet en Cuba, lejos de ser producto de una política de La Habana, se debe a la falta de recursos, es decir, al bloqueo de Estados Unidos. Pero seguiremos leyendo titulares como el de Washington Post de hace unos días. El gobierno cubano pasó de negarle Internet a sus ciudadanos a enriquecerse con él. Y es que la maquinaria de desinformación sigue negando la realidad o distorsionándola para justificar años de mentiras.